El baúl de los ladrones Marta se había quedado sola en casa y estaba muy aburrida. Ya sí, pensó, subiré a por mi casa de muñecas y jugaré con ella. Con que subió al desván, que estaba lleno de cajas, baúles, viejas alfombras, muebles y ropa, y halló su casa de muñecas en un rincón. Pero cuando iba a cogerla, se fijó en el negro baúl de madera que su tío Enrique había enviado de Italia. Sus padres le habían dicho que no tenía llave, porque su tío no quería que nadie lo abriera. Era un baúl muy grande, tachonado con clavos. Marta se moría de ganas de ver lo que había dentro y pensó, ojalá tuviera la llave. De pronto recordó que en el armario de la ropa blanca había una cesta con llaves y decidió probar si una abría el baúl. Al fin dio con una vieja llave de cobre que encajaba en la cerradura. Al abrir la tapa, Marta se llevó un susto enorme, pues del baúl salió un hombre alto, delgado y moreno, que se desperezó y le hizo una reverencia. Marta no salía de su asombro. Del baúl surgió un segundo individuo, de mediana estatura y moreno como el primero, y luego un tercero, tan moreno como los otros dos, pero más bajito y grueso. Los tres llevaban largas casacas de terciopelo carmesí, con galones dorados y calzones de satén azul. Lucían sombreros de ala ancha, adornados con cintas, aretes de oro en las orejas y cuchillos y espadas en el cinto. Tenían los ojos negros y brillantes y unos bigotes muy largos. ¡Caramba, qué pesados sois! Dijo el más gordo. ¡Me habéis dejado planchado! ¡Ahórrate esos comentarios! Replicó el de mediana estatura. ¡Permite que nos presentemos! Terció el más delgado. Este es Luigi, señalando al gordo. Este es Beni, señalando al mediano. Y yo soy Víctor. Somos bandidos italianos. ¿Bandidos? No hay en el mundo bandidos más temibles que nosotros. ¡Así es! Afirmó Luigi. Es terrible, exclamó Marta. ¡Cierto! Dijo Víctor. ¡Somos terribles! ¡Unos bandidos de lo más perversos! Añadió Beni. Pero podríais dejar de serlo. Luigi se sentó en una vieja butaca y se enjugó la frente con un pañuelo de seda amarillo mientras Beni y Víctor miraban asombrados a Marta. ¿Y de qué íbamos a vivir? Preguntaron los tres a un tiempo. ¿Podríais conducir un autobús? ¿O ser oficinistas? ¿O botones? ¿O policías? ¿Policías? ¿Dices? Pero si lo nuestro es robar. Sé que es difícil, pero podríais intentarlo. Ni hablar, exclamó Beni. Somos bandidos y los seguiremos siendo mientras haya gente a quien robar. ¡Hermanos! Dijo Víctor de pronto. Ya que estamos aquí, robemos en esta casa. ¡Eso! Convinieron los otros. Beni se volvió a Marta y le dijo No te muevas de aquí. Si das un paso, date por vuelta. Pero no te inquietes. No lo he dicho en serio. Jamás haríamos daño a una niña tan encantadora como tú. Los tres ladrones bajaron sigilosamente las escaleras, pistola en mano y con el cuchillo entre los dientes. Cuando regresaron, Luigi llevaba un montón de los mejores vestidos de Marta. Víctor, un candelabro de bronce y un reloj de cocina. Y Beni, un estuche de cubiertos y un viejo abrigo. Es estupendo volver a robar, dijo Víctor. Luego, se sentaron en el suelo y dieron buena cuenta de los pasteles y el vino que habían robado en la despensa. En aquel momento, sonó el timbre de la puerta y los ladrones se levantaron de un salto empuñando sus cuchillos. Marta corrió a la ventana y vio que solo se trataba del cartero, pero eso le dio una idea. ¡Es la policía! exclamó. Los ladrones se echaron a temblar y preguntaron ¿Son muchos? Eh... 112, contestó Marta fingiendo que los contaba. Estamos perdidos, dijo Beni. ¿Van armados? Uy, sí, con pistolas, espadas, fusiles, hachas y hasta cañones. No tenemos salvación, volvió a decir Beni. No os preocupéis que yo os salvaré. Volved a meteros en el baúl para que no se encuentren. ¡Rápido, que se acercan! Luigi se metió de un salto en el baúl y se tumbó, seguido de Beni y por último de Víctor, quien tras pesar la mano de Marta, se tumbó sobre los otros. Marta intentó cerrar la tapa del baúl, pero no pudo y dijo, ¡Tenéis que encogeros más! ¡Yo hago lo que puedo! Respondió Víctor. ¿Será que hemos comido demasiados pasteles? Porque antes bien que cabíamos. ¿Será eso? Dijo Luigi. Marta se sentó entonces sobre la tapa y el baúl se cerró con un clic. Luego, con una sonrisa de satisfacción, giró la llave en la cerradura. Este cuento viene a demostrar que más vale no meterse en lo que no nos incumbe. Porque si Marta no hubiera abierto el baúl de tío Enrique, ahora no tendría que cargar con el botín de los ladrones para llevarlo abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!